Durante los últimos años se ha trabajado en Chile en un ambicioso proyecto para incorporar tecnología de inteligencia artificial pionera a nivel mundial en la fiscalización pesquera. Se trata del proyecto piloto de certificación remota de especies pesqueras pelágicas desembarcadas, diseñado, desarrollado y aplicado por la Universidad de Concepción, la consultora SIGPA y con el apoyo del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Este proyecto se pilotó en las pesquerías de Jurel y de Sardina Común y Anchoveta y se implementó en la industria pesquera Horizon de Coronel y Blumar de Talcahuano. Consiste en la instalación de cámaras de video en pórticos de las líneas de desembarques. Las imágenes captadas son analizadas espectralmente mediante algoritmos que permiten la identificación de las especies de manera precisa. La captura de videos que hacen los pórticos se transmite vía streaming hacia los elementos de cómputo donde opera el software especializado que casi en tiempo real reconoce las especies, mide tallas y estima el peso de cada espécimen detectado. Esta transmisión se ve de manera simultánea en la sala de monitoreo de certificación de Cerna Pesca, permitiendo así una fiscalización instantánea. Así, la certificación de la pesca se efectúa de manera remota y trazable, basada en un muestreo significativo y seguro, tanto para Cerna Pesca como para el armador, y se traduce también en transparencia y confiabilidad para el sector y autoridades, ante una ciudadanía cada vez más vigilante de que la explotación de recursos renovables sea sustentable. Pero, ¿cómo es el proceso de certificación pesquera en la actualidad? Desde el año 2008, que comenzó el proceso de certificación de la pesca en Chile, primero fueron empresas certificadoras externas que se adjudicaron este procedimiento estipulado por ley, pero luego pasó a manos de Cerna Pesca, entidad que asumió la certificación de desembarques de manera oficial en enero de 2020 para todo el país. Hace 15 años que el procedimiento para certificar la pesca desembarcada es el mismo, y se hace de forma presencial y manual. Tras recibir un aviso de recalada, cada certificador o certificadora acude con un balde hasta el punto de desembarque para tomar las muestras y hacer la identificación de los pescados. Así se fiscaliza el cumplimiento de la captura de especie objetivo, y que se respeten los márgenes autorizados de fauna acompañante, para evitar el subreporte. La incorporación de inteligencia artificial, por tanto, viene a revolucionar la fiscalización pesquera. Los resultados en las pruebas de pesquería Jurel fueron excelentes, con una precisión superior al 99% en la discriminación de especies, y un volumen de muestreo superior en cientos de veces a la capacidad humana. Este proyecto, trabajado por la Universidad de Concepción y SICPA, se transforma en una gran herramienta modernizadora para que Cerna Pesca, y a través suyo, el Estado de Chile, se posicione a la vanguardia del control de la actividad pesquera. La inspección remota a partir de una buena base de datos, los perfiles de riesgo diseñados por Cerna Pesca, y la transparencia que provee el proyecto, es la nueva era de la fiscalización. ¿Cómo dar continuidad a esta innovación? Es el gran desafío para la institucionalidad y los propios usuarios. Las empresas que abracen la incorporación tecnológica para la sostenibilidad, prevalecerán proyectando su compromiso con la conservación de recursos, y el cuidado de los ecosistemas marinos, para una actividad productiva con una convivencia en armonía. Gracias por ver el video.